Vivimos en una sociedad de consumo masiva de bienes, de los que podemos disponer prácticamente en cualquier parte. Pero mientras unos viven en la abundancia y el destrifarro, otros muchos pasan hambre. No tienen nada para comer, sus platos están totalmente vacíos. Ayúdanos a rellenar platos vacíos. El Banco de Alimentos de Aragón se encarga de recoger alimentos y repartirlos entre residencias, guarderías, asociaciones y comedores. Participa y haz tu propia donación.